Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos, si le gusta la información y el contenido no lo duden en suscribirse, arrancamos con la información del día de la duromadrazo a todo el PRI en red y al traidor por excelencia de la cuarta de Ricardo Monreal, de esto vamos a estar hablando porque recordemos se aliaron para andar quedando bien con los eurodiputados, que quedó muy claro no respeta nuestra soberanía, a nuestra tierra y mucho menos a nuestro presidente orador, que quieren un diálogo de alto nivel, segundo el cómo se aliaron para defender a todos los políticos que están presos en Veracruz y al operador político de Movimiento Ciudadano y de este mafioso José Manuel del Río, de todo esto vamos a estar hablando, se les está regresando, se les desmorona primero porque la fiscal de Veracruz sale a mencionar cómo lograron la liberación de su amigazo, muy raramente el juez les consideró un amparo y segundo porque tumban a su alcaldesa mafiosa de la alcaldía coactemo de la Ciudad de México, Sandra Cuevas, por los señalamientos y los delitos que tiene la Fiscalía de la Ciudad de México, arrancamos con esta información y dice lo siguiente, que decía Ricardo Monreal, que deja al descubierto lo que está planeando en contra de la cuarta T, porque no lo van a dejar ser presidente, en el Senado se espera una semana intensa sobre la resolución del Parlamento Europeo y nuestra respuesta, lees en materia de equidad de género, laborales, interpretación sobre la propaganda gubernamental y probablemente la comparecencia del titular de la Fiscalía, porque para esto también está entregando en bandeja de plata al fiscal Geus Manero, que señaló no tiene bronca en asistir, pero hay la hazaña, porque no quisieron que se presentaran los fiscales de otras entidades, defendieron al de Morelos, se quedó en negro, el tema de cabeza de vaca, pero ahí los tiene, queriendo también un diálogo con los eurodiputados. Presumiendo la liberación de su amigazo, un juez federal determinó fundado los conceptos de violación y le concedió el amparo para que no vincularan a proceso y así obtener la liberación. Y ya nada señalaron de la comisión patito que se creó junto con Movimiento Ciudadano y el cómo incluso buscaba un diálogo con el secretario de Gobernación, con los ministros, con los jueces, que utilizando su poder como senador para según él llegar a un acuerdo y nadie dijo nada. Ahora, inmediatamente se fue contra el gobernador de Veracruz. Terrible error político para Ricardo Monreal, porque el gobernador tiene el apoyo de la Cuarta Transformación. Calde Veracruz y el juez de control decidieron encarcelarlo y privarlo de su libertad. Ya la justicia federal resolvió. Sin embargo, el gobernador del estado replicó y respondió y reaccionó airadamente, sin ser su facultad, sin ser parte en el proceso. Por esa razón nos parece muy delicado que intervenga en asuntos que no lo son de su competencia. Nosotros continuaremos con respeto al gobernador, pero con exigencia estricta a que se haga justicia en Veracruz. No solo en el caso de Del Río Virgen, que ya se demostró lo que afirmamos, que es inocente y no hay ninguna prueba, sino contra todos aquellos que de manera inocente... Pues ahí lo tiene, ¿no, familia? Evidentemente la manipulación, porque tiene intereses presidenciales, el cómo nunca defendieron al pueblo mexicano de las diferentes fiscalías, cuando no señalaron que intervinieron en el estado de Jalisco, de Guanajuato, de Tamaulipas, los más violentos que están en manos de la oposición, pero ahí lo tienen a Ricardo Monreal. ¿Qué pasa? Viene la otra cara de la moneda, la fiscal de Veracruz a mencionar el cómo consiguió mañosamente el amparo y ellos cómo saben y cómo van a interponer para, pues van a pelear esta resolución. Fiscal de Veracruz, Verónica Hernández, descarta violación a derechos humanos. Dice que es extraño que un juez haya resuelto un amparo tan rápido. Impugnarán decisión. Dijo que tienen datos que sugieren su participación en el homicidio. Vamos a escuchar. Que no hay violación de derechos humanos, ya que el auto de vinculación a proceso dictado el 28 de diciembre de 2021 por un juez de control reunió los requisitos que establece en su párrafo primero el artículo 19 constitucional y lo señalado por el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que consideramos que el juez se excedió en su resolución. Esta institución que represento se encuentra analizando dicha resolución y hará valer los agravios en el recurso que la propia ley de amparo contempla. Nos sorprende la inmediatez con que resolvió el juez amparador, ya que el juez de amparo admitió el 20 de enero del 2022 y se resolvió en menos de dos meses, dejando incluso de notificar a todos los terceros interesados y sin esperar que se resolviera un recurso de queja promovido en dicho juicio de amparo, por lo que la resolución será impugnada mediante el recurso de revisión que resolverá un tribunal colegiado de circuito. Reitero que esta fiscalía cuenta con datos suficientes, pertinentes e idóneos como son testimoniales, informes de policía de investigación, dictámenes periciales correspondientes, pruebas técnicas como datos conservados de telefonía, autorizados por un juez de control de justicia especializada en técnicas de investigación. Tenemos muy claro que... Pues ahí lo tiene, ¿no? Familia las dos caras de la moneda. Por una parte, la fiscal señala que tienen todas las pruebas suficientes, incluso hay llamadas telefónicas. Por otra parte, Sandra Cuevas, ¿no? También la hijada, porque el padrino fue Ricardo Monreal. Suspenden a Sandra Cuevas en su audiencia inicial. Un juez estableció que Sandra queda suspendida temporalmente de sus actividades como alcaldesa hasta el próximo jueves. Además, no podrá salir del país y no podrá acercarse a sus denunciantes. Esto por las violaciones a los derechos que le hizo a policías de la Ciudad de México, ¿no? La fiscalía informa que formuló imputación contra cuatro servidores y servidoras públicas de la Cateaco Actemo, entre ellos la titular de la demarcación, por la posible comisión de delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Un juez ordenó suspensión temporal del cargo, la presentación periódica, así como la prohibición de salir del país por mafiosa. La defensa solicitó duplicidad del término constitucional. Claro que dicen que son perseguidos políticos, como siempre. Chucho Zambrano, del PRD, quieren sentar un perverso precedente suspendiendo a Sandra Cuevas de sus funciones como alcaldesa. La fiscalía ya retiró los cargos por la supuesta privación ilegal de la libertad en agravio. Desde el PRD, refrendamos nuestro respaldo y esperamos la nueva audiencia del día jueves. No olvidemos que en el fondo del asunto es la persecución política que ha emprendido la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en contra de los alcaldes de oposición. No permitiremos que Morena quiera arrebatar en los tribunales lo que no ganó en las urnas. Pues ahí lo tienen, ¿no? Le ponen, ay, qué poco originales, ya invéntense otra, parece en disco rayado la misma. Defensa que a cabeza de vaca y a todos los que señalan de corruptos y derrateros. Pues ahí tienen la información. Señala la mafiosa narcoalcaldesa, estoy tranquila. El pasado 11 de marzo me presenté, se entregó a la policía de investigación que tienen a su cargo la carpeta de investigación y deja el cargo, ¿no? Pues ahí lo tienen, señalando persecución política, la fiscalía lo rechaza. Y esto porque hay videos de la alcaldesa siendo agresiva con la población mexicana, señalamientos de que está con el grupo Tepito. También la veíamos en sus camionetotes, en sus camionetas blindadas con guaruras y con placas patito. Pues ya era hora de que le pusieron un alto. Vamos a escuchar lo que decía la Fiscalía de la Ciudad de México. ...de las siguientes medidas cautelares. La prohibición para aceptarse a firmar ante la unidad de medidas cautelares. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que desde el momento en que recibió la denuncia, se ha conducido en apego a la ley, además de que ha cumplido con todos los procedimientos legales, lo cual quedó de manifiesto al solicitar audiencia inicial sin detenido y sin órdenes de aprehensión, a efecto de no violentar ninguna de las garantías de las personas investigadas. Como hemos señalado en anteriores comunicaciones emitidas por esta Fiscalía, el Ministerio Público recibe la denuncia como la presenta el afectado, pero es responsabilidad de la representación social generar la imputación de los delitos con base en pruebas e indicios, siendo en este caso los delitos de robo, abuso de autoridad de discriminación, por lo que el Ministerio Público no se ha retractado de ninguna acusación. Pues ahí lo tienen familias, incluso aquí está Lady Pelotas, que toda la gente, el dron, ladrona, ¿no? Nos tienen bloqueados a todos los que nos quejamos para que todos sean comentarios alabándola. Ahí regalando sus pelotas con 500 pesos y ahí el INE no vio propaganda gubernamental, ni siquiera antes anticipados de campaña, nada, ¿verdad? Le valió camote. Juez ordena la suspensión, ¿cuánto apuestan a que Ricardo Monreal va a crear una comisión ilegal con la oposición para salvar a su alumna Sandra Cuevas? Y le va a seguir valiendo gorro la situación en Tamaulipas. Su oportunismo y traición al movimiento le da para eso y más aquí, Monreal, ¿no? A punto de soltar al Kraken. Sandra Cuevas, alias Lady Pelotas, tendría que dejar el cargo. Pues ahí la tienen familia, esta alcaldesa mafiosa protegida, incluso aquí el video donde se muestra agresiva. Quiero que me diga cuáles son las sospechas que tiene de mi fundación, porque no tenía sospechas cuando le traje un mural, cuando le pinté un mural, cuando le traje sillas de ruedas, punto número uno. Punto número dos, cuando le traje medicamento para la gente con cáncer, tampoco tenía sospechas. Cuando le traje alimentos para la gente que hizo, cuando hizo, hacía eventos, tampoco tenía sospechas. Contesta. ¿Cuáles son sus sospechas? ¿Cuáles son sus sospechas? A mí dígame cuáles son sus sospechas y no hable por hablar. Usted es un funcionario corrupto, eres un corrupto y grábame bien, eres un corrupto, eres parte de la alcaldía, eres parte de la alcaldía, eres un corrupto y eso te viene a decir, dime en mi cara, dime en mi cara, dime en mi cara. Pues ya lo tiene familia, luego dudan que la alcaldesa tenga estas actitudes violentas, está siendo acusada porque precisamente tuvieron ahí retenido a policías de la Ciudad de México, le faltaron al respeto, utilizaron violencia, utilizaron el cargo, abusó de su cargo de autoridad, pues ahí tienen la información, ojalá la quiten de ser esta alcaldía de la alcaldía Cuauhtimo, que tanto el PRD estaba exigiendo, ya salió Lea Limón otra mafiosa, señalando que es persecución de Claudia Sheinman. Pues esta es la información familia, ¿qué les pareció? Si les gusta ya lo saben, suscríbanse. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.